El día del amor y la amistad no pasa desapercibido para los políticos mexicanos que suelen publicar en redes sociales mensajes y fotos a sus parejas del matrimonio de Vicente Fox y Marta Sagún al divorcio de Javier Duarte y Karime Macías. Andrés Manuel López Obrador y la doctora en letras Beatriz Gutiérrez Müller se casaron en 2006, tres años después del fallecimiento de la primera esposa del mandatario Rocío Beltrán Medina. En 2007 el político y la escritora dieron bienvenida a Jesús Ernesto, el primer hijo de Beatriz y el cuarto del tabasqueño. En julio próximo el expresidente Vicente Fox y Marta Sagún cumplirán 19 años de casados. El matrimonio se celebró por lo civil en Los Pinos el 2 de julio de 2001 cuando el expanista celebraba su cumpleaños 59 y estaba en su primer año en la presidencia. En ese momento Sagún era su vocera, cargo al que tuvo que renunciar para iniciar sus funciones como primera dama. El pasado 9 de enero la ex candidata presidencial Margarita Zavala felicitó al ex mandatario Felipe Calderón por su aniversario de bodas número 27, a lo que él respondió gracias por todo te quiero mucho. Zavala y Calderón se casaron en enero de 1993, se conocieron en las filas de los grupos juveniles del PAN y tienen tres hijos María, Luis Felipe y Juan Pablo. En la actualidad buscan convertir a su organización México Libre en partido político luego de que renunciaron hace un par de años al partido Acción Nacional. En febrero de 2019, tres meses después de dejar Los Pinos, la actriz Angélica Rivera anunció formalmente su divorcio de Enrique Peña Nieto. La noticia fue confirmada tras los rumores de la relación sentimental que el expresidente había iniciado con la modelo Tania Ruiz. El 27 de noviembre de 2010, después de un poco más de dos años de noviazgo, Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México y Rivera, cedieron el sí en la Catedral de Toluca. A finales de 2019, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte y Karime Macías, expresidenta del DIF del Estado, pusieron fin a su matrimonio de 20 años tras estar separados desde 2017, cuando él fue detenido en Guatemala y posteriormente ingresado en el Recursorio Norte de la Ciudad de México. La pareja que gobernó Veracruz de 2010 a 2016 tiene tres hijos, por lo que tras el divorcio, a Duarte Sele impuso una pensión de 180 mil pesos mensuales.